Estoy en la estación Santa Marta de la línea A y voy a hacer el transbordo hacia lo que es la línea 2 del cable bus que parte de Santa Marta y llega al metro Constitución de 1917 hace un recorrido de aproximadamente 10.6 kilómetros. Y brinda servicio en un horario de lunes a viernes de 5 a 11, los sábados de 6 a 11 y los domingos de 7 a 11 de la noche. Vamos a ir allá. Y una cosa, no traigo tarjeta de metro, entonces no sé cómo diablos es el ingreso. Solo traigo monedas, pero ahorita lo averiguamos, tampoco sé cuánto cuesta. Pero pues espero que alguien nos apoye ahorita. Y vamos a ver cómo es abordar el cable bus de la Ciudad de México. Tres personas más. Una persona. Gracias. Pues ya, estamos dentro. Y así comenzamos nuestro recorrido, pues en el cable bus es la primera vez que me subo. La verdad es que estaba nervioso, las sensaciones, pues es como si fueras en un columpio, pero se va. Un columpio que va avanzando. Entonces, es una gran experiencia. Mi tío Reina hermano dice que llegó a la mitad y se ve. Y en mi casa ya se ve muy chido. Yo me traigo. 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 Esta línea del cable bus recorre principalmente lo que es la Alcaldía Iztapalapa. Entonces, pues lo que ustedes ven al fondo es la calzada Ignacio Zaragoza o la salida a Puebla. Entonces, pues la vista es muy gratificante. La verdad es que no creí que fuera tan genial poder viajar. Y vean. O sea, aparte hicieron un gran proyecto en el que se pintaron algunas casas o colonias. Y da otra vista. De verdad está muy bonito. Esto sí me está gustando. Me está gustando el cable bus. Pues vamos llegando a la primera estación que es San Miguel Teotongo. O sea, el trollebus es más rápido. El que vale elevado. Sí, sí. El que inauguraron recientemente. Ajá. Pero no está terminado. Nada más está. Es un tramo primero, ¿no? Pero creo que sí lo van a ampliar. Ajá. Sí. Están trabajando ahí en Santa Marta. Pero aún así es bastante tiempo. Sí. De una hora a 17 minutos. Bueno, nosotros los que no subimos por acá no nos copian. Sí, sí, pero aún así creo que es muy bueno. Buen tiempo. Buen tiempo. Y este también creo que es pensar que sí les ahorra bastante tiempo. Ajá. A la gente que se viene hasta acá arriba. Mira ahí pasa. Esta línea cuenta con siete estaciones y es la línea de transporte público de teleférico más larga del mundo. Entonces la verdad es que sí vale la pena. Ya estamos más arriba. Bueno, pues la vista es espectacular. Espero les haya gustado este video. Déjenme en sus comentarios qué piensan, qué opinan. Y pues me ayudan mucho compartiendo este video. Saludos. Adiós.